Número 4 Este es nuestro proyecto final que consiste en el sentido de un motor mediante el aumento de temperatura ¿Cómo consiste esto? Un sensor LM35 que nos detecta la temperatura y nos manda una señal análoga para la comparación en el PIC con el puerto A0 Utilizando el ADC del PIC Y esto nos hace una comparación para que llegue al momento indicado y nos da una señal de salida del puerto D7 Para utilizar un relevador conectado mediante, utilizamos este como protección con un transistor para que no dañara y generara ese voltaje parásito Que nos hace dañar el correcto funcionamiento del PIC Y el circuito es funcional mediante la siguiente manera Ahí como vamos a ver que llega a una determinada temperatura La temperatura aumenta y enciende el motorcito que tenemos de este lado Volvemos a encender El LED que está en el puerto D Ahí podemos ver como está funcionando Llega a una determinada temperatura cuando empieza a descender y se nos apaga Y ese es el funcionamiento de nuestro proyecto De final Y eso sería todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!